Yo tengo un espejo de tus lindos ojitos Yo tengo un espejo de tus lindos ojitos Que cuando me miran así yo me veo Una vez es guapo y otra vez es feo Una vez es guapo y otra vez es feo Mirando a tus ojos muy contento me veo Mirando a tus ojos muy contento me veo Para que bailen y gocen En cosas de amor él me dijo un sabio En cosas de amor él me dijo un sabio Solamente un clavo saca otro clavo Solamente un clavo saca otro clavo Amor traicionero solamente se cura Amor traicionero solamente se cura Poniéndole parche de amor frito nuevo Suéltala, suéltala, suéltala Solita se me prenderá La voy a soltar, la voy a soltar A ver si mi amor ya sabe bailar Suéltala, suéltala, suéltala Solita se me prenderá La voy a soltar, la voy a soltar A ver si mi amor ya sabe bailar Y nos vamos a la beca Agua Caen y toda el departamento de Amazonas Salud y nuestro Cuba Linda Toma